Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a morir, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento me entrego mi ser, cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento me entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca él está, siento dolores, alivio me da, tengo aflicciones, me muestra su amor, cada momento me cuida el Señor, cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento me entrego mi ser.